Este día voy a platicar con Sergio Anguiano Michel, el famoso Chamuco Anguiano, quien es regidor en el Ayuntamiento de Tecomán, a quien saludo con el gusto de siempre. Chamuco, buen día. Buenos días, Néstor. Gracias por la invitación, por este medio de comunicación y un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, Chamuco, pues ahí desataste la polémica cuando anuncias que eres altamente competitivo y que vas a dar la batalla en este 2021, lo que presumimos, los que estamos inmersos en la política, presumimos que la vas a jugar para presidente municipal. A ver, dinos de tu viva voz qué planes tienes para este 2021. Mira, comentarte, Néstor, de que precisamente vamos a dar la batalla por el Estado de Colima y aquí por el municipio de Tecomán. Regularmente, casi todos los partidos, Néstor, realizan encuestas antes de llevarse a cabo las elecciones. Y se va uno midiendo, lo van midiendo con sus posibles adversarios. Y decirte que tu servidor, Chamuco, en llano, es altamente competitivo para competir por cualquier cargo de elección popular aquí en el municipio de Tecomán. Entonces, estamos hablando que puedes ir de candidato a diputado local, candidato a presidente municipal, pues regidor, ya eres regidor. ¿La vas a jugar en este 2021 para diputado local o para alcalde? ¿Es así como pudiera darse este 2021 para ti, Chamuco Anguiano? Mira, tenemos tres panoramas. Está la diputación local, está la presidencia municipal y está también la diputación federal. Comentarte de que vamos a participar por la parte que le seamos más fuertes, más competitivos hacia mi partido, que es el partido Acción Nacional. ¿Cómo ves el escenario político del 2021? ¿Cómo ves el surgimiento de tantos aspirantes, tanta gente que ni siquiera tiene partido, pero quiere ser candidato? Y otros que se van de un partido a otro. ¿Qué te parece esta... ¿Cómo se está dando la política actualmente? ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo ves este escenario político en el 2021? ¿Y esto que hacen algunos de cambiarse de un partido, luego se van a otros? ¿Tú vas a ser siempre panista? Mira, primeramente comentarte de que... En cuestión de que me dices que hay mucha gente que quiere participar. Lo que pasa ahorita yo veo, mi punto personal, hay una efervescencia, hay un auge, hay muchos queriendo participar. Porque las pasadas elecciones que se realizaron en el 2018, ganó por las siglas de Morena, por la ola de Andrés Manuel, a quien pusieran. Entonces, traen esa idea, estas personas que lo pueden hacer, pero no va a ser así. No va a ser así, va a ser una elección totalmente diferente. Ya no va a haber esa ola, ese tsunami de Andrés Manuel. Un país donde para muchos ciudadanos nos ha quedado a deber. ¿Y por qué digo que nos ha quedado a deber? Porque este señor prometió que iba a acabar con la inseguridad. El cual no solamente no ha sucedido, sino que se ha incrementado. Eso por un lado. Y por otro lado, hay muchas personas de la clase política que se andan brincando de un partido a otro. Voy a poner un ejemplo bien claro. Ya se acabaron el PRI. Ahora, unos emigraron a otros partidos. Y otros decidieron también hacerlo lo mismo por otro partido. Como ya se acabaron el PRI, ahora se está acabando una parte de Morena. Ya andan ahí en pleitos. Esos yo les nombro que son oportunistas. No tienen ideales. Y decirte que yo soy miembro activo del PAN. Voy a estar ahí en el PAN. Y vamos a dar la batalla en este 2021. ¿Hay firmeza de tu parte de ser candidato en este 2021? O sea, ¿vas a ser candidato? No es un juego que traes tú a calentar las planchas. O sea, sí vas a ser candidato. Sí vas a competir. Sí te está considerando el PAN. Decirte que voy a competir. No le tengo que pedir permiso a nadie. Los números ahí me respaldan. Mi trabajo me respalda. Voy a competir en este 2021. Y voy a aparecer en las boletas del 2021. ¿Por qué cargo de elección popular? No lo sé. Pero de que voy a competir. Si Dios lo permite, voy a competir. Hay gente que dice que esta es la buena de Chamuco Anguiano. Con el antecedente del 8 que venía perdiendo y gana la alcaldía de Colima. Con el antecedente de Andrés Manuel López Obrador. Que venía perdiendo y gana la presidencia de la república. ¿Eso es lo que a ti te motiva a seguir en pie, a seguir luchando por un cargo de elección popular y ganarlo? Mira, esta batalla la tenemos que dar todos juntos para salir fortalecidos. Yo estoy puesto. Si la gente está puesta conmigo, le vamos a dar para adelante. Porque es tiempo de que realmente llegue una persona que realmente le interese los beneficios del pueblo. Y que esté para el pueblo y con el pueblo. Han pasado décadas y vemos un tecomán cada día que pasa más sucio. Cada día que pasa con más violencia. Cada día que pasa con más baches. Cada día que pasa con una recolección de basura que no es correcta. En fin, con un sinnúmero de cosas que hay que realizar y hay que estar trabajando para que se lleve todo eso a cabo. Chamuco, en caso de que tú seas candidato a presidente o diputado local, te vas a dejar imponer a tu suplente, te vas a dejar imponer a tu cabildo como ocurrió la vez pasada. Y que pues muchos panistas saben que eso te perjudicó más que beneficiarte. ¿Vas a dejar que te impongan gente ahí en el cabildo si fueras candidato a presidente? Mira, decirte que, comentarte tu pregunta Néstor, por el bien del partido y por el bien del candidato, debemos de buscar gente que sea realmente rentable hablando electoralmente. Y que sea bien vista por la ciudadanía. Y hacer un análisis de todos los ciudadanos que conforman el municipio de Tecomán. De sacar las mejores cartas para que conformen una buena planilla. Y gente trabajadora dispuesta a servir y a trabajar en beneficio del municipio de Tecomán. La gente le tiene miedo al chamuco. Los políticos le tienen miedo al chamuco. ¿No crees que es momento de cambiar el apodo o irte nada más como Sergio Anguiano Michel? ¿O vas a entrarle otra vez como chamuco anguiano? ¿Se les va a parecer el chamuco a algunos? Esta mucha gente que me conoce, me dice, pues no sabe de dónde viene el origen del sobrenombre o el apodo del chamuco. Pero decirte que es sobrenombre, yo tengo 41 años viviendo en la colonia Díaz Ordaz, en la calle Balnario del Real Número 6. Ahí tienes tu casa, Néstor. Pues ahí nací, ahí me formé, ahí en ese barrio. Y hace 30, 35 años, la calle de ahí, de enfrente de la casa, pues era una calle con mucha tierra, mucho polvo. Ahorita ya está un poquito pavimentada y empedrada. Y entonces yo me salía a jugar desde niño. A eso agregale que comía mucho mango. Y ya ves, uno cuando agarra el mango, pues queda uno todo chorreado de aquí, de las manos, de la cara, pues, y luego se seca. Y eso agregale con polvo y tierra, pues te queda la cara como chamuco, sucia, de chamagoso. De ahí viene el apodo, de que yo andaba muy chamagoso de niño. Andaba sin camisa, con unas puras truzas, los pelos todos parados. Y nomás los ojitos se me veían. Entonces un señor me dice, oye, tú chamuquincito. Y yo nunca reviré a que no me dijeran chamuco. Dije, pues va a pasar. Dije, va a pasar, pues no se me va a quedar, no, nada. Y trascendió el apodo. Y unas personas, pues, no saben cómo me llaman. Nomás me dicen, oye, que el chamuco y el chamuco. Pero es de chamagoso, de ahí viene el apodo. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te dicen tus amigos? Hay quienes quieren verte como candidato. Pero, ¿qué te dice la gente? Tus amigos cercanos. ¿Qué te dice tu familia? La maestra te va a apoyar en este 2021. ¿Están de acuerdo en que vuelvas a participar? Porque, pues, se sacrifica la familia y se sacrifica la economía familiar también cuando le entras de candidato a este tipo de elecciones. ¿Qué te dicen ellos, tu familia y tus amigos? Comentarte de que cuando participa uno en un cargo de elección popular, sacrificas todo. Dejas por hacer muchas cosas porque estás enfocado en obtener el triunfo. Y siempre también he tenido el apoyo de mi esposa, de mis hijos, que es fundamental para competir por un cargo de elección popular. Y la gente está echada para adelante. Me dice, Chamuco, tienes que participar, Chamuco. Tienes que dar la batalla ahí en compañía con Jorge Luis Preciado. Y decirte que, pues, vamos a dar la batalla en este 2021. Y esa batalla tenemos que ir todos juntos para lograr. Porque si luchamos de manera, cada quien por separado, pues nos van a vencer. Ocupamos ir todos juntos este 2021. Este día platiqué con Sergio Anguiano Michel, el famoso Chamuco Anguiano. Quien en un grupo de WhatsApp de Libre Expresión ahí nos mandó un audio donde las encuestas lo tienen como altamente competitivo. Y en este 2021 buscará ser candidato. Chamuco, algún mensaje final para quienes nos siguen a través de nuestros medios de comunicación. Decirte, de eso ya me pasaba decirte. Bueno, mira, si compito es porque realmente tenemos posibilidades reales de ganar. Yo no voy a obtener un tercer lugar. El triunfo no está asegurado para nadie. Pero que los números te avalen y te digan, podemos traernos el triunfo. Que reitero y repito, el triunfo para ningún partido está asegurado. Pero que sí te salgan con una encuesta real y que digan, te digan, ¿sabes qué? Eres competitivo. Porque yo no voy por un tercer lugar. Yo voy por el triunfo o por el segundo lugar. Pero la lucha la vamos a dar para traernos el triunfo este 2021. ¿Algún mensaje final para todos los que nos ven? Sergio Anguiano, mi chico. No, pues les mando un saludo y un fuerte abrazo. Y juntos vamos a salir de esta pandemia. Cuídense mucho. Y recuerden que cada día hay que ser mejores personas. Hay que apoyar a quien podamos. ¿Verdad? Y les mando un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo y escuchando. Él es Sergio Anguiano Michel, chamuco anguiano. Quien ya vio sus encuestas. Altamente competitivo para este 2021. No sabe si va de candidato a diputado local o candidato a presidente municipal. Pero ya anunció que va por el triunfo. Luego de que en el 2018 la ola AMLO le haya dado el segundo lugar. Que ahora viene con más fuerza. Gracias a todos los que nos siguen a través de nuestros medios de comunicación. Y agradezco este día a Sergio Anguiano Michel, el chamuco anguiano. El poder agendarnos dentro de su espacio de tiempo una entrevista. Gracias amigos.